Tantos planes sin cumplirse Te fuiste sin despedirte De rodillas le ruego a Dios Que por mí vaya a recibirte Tantos planes sin cumplirse Te fuiste sin despedirte De rodillas le ruego a Dios Que por mí vaya a recibirte Espero tu respuesta Aquí en el estudio, loco, por terminar esta vuelta La fe era tanta que me repetía Tenemos la vida resuelta No pusimos nombre, pero me decías Que esa era la carta de abajo en la mesa Cuidado, que los satélites están alertas Y tú dándole luz a las 12 de la noche Y no me contestas Me cago en la madre del tiempo, lo siento Pa' mí tú eres la cara del drill No yo sé tan ni tempo, muy ni way Which way you gon' take, the broke way or the money way This is money way, man Hey Paraíme yo, nah Money way Money way no va a morir Esta me dolió con cojones Le di a Boo que aprendiera los blones No hay tiempo que yo no valore Pasaron los días y no hay forma de que yo razone No hay cura que sane dolores No falle que por lo que queda de vida Es Jerusalén o no lo mencione Si caigo, por ti vuelvo y me levanto De todas las rutas me encargo Mientras yo te vivo va a estar bien Diaguito Y también el Mauro Hydro me dice y caigo Money way todo en el banco Porque estamos oseando Y no pienso parar Hasta que tu nombre salga en el tope La cuenta de banco ya te haga lope Que los carros llenos que pagan el lote Tu sueño se va a cumplir, eso yo lo sé Sigo firme por ti Los ritmos todos los voy a partir Desde el cielo me va a sonreír El brother me dijo que cuando se muera Aprendamos feelings, novelas Jerusa por siempre vuela Me cago mil veces en la envidia ajena Money way siempre fuiste real Esto me enseña menos confiar Hiciste una marca a tu nombre Vamos a marcar Esto no pasaba si estaba la gang La vida es injusta tú mismo dijiste Pero te nos fuiste joseando por pan Y como escribo esto Mirando tus videos y los textos Tú sabes como me siento Cumpliste tu parte Nos toca cumplir con el resto Amén Tantos planes sin cumplirse Te fuiste sin despedirte De rodillas le ruego a Dios Que por mi vaya a recibirte Otro tarito que se troncha Ya no basta de luto El destino es injusto Vi tu noticia y me quedé bruto Un sentimiento amargo Que no sé ni cómo expresarlo Pero teníamos un tema rompiendo Y nunca pudimos cantarlo Arriba el pulgar y pa' mí los rojos Que Dios te reciba el imploro Arriba el pulgar y pa' mí los rojos Que Dios te reciba el imploro Se nos fue un compañero Quería verte en tarima y no en ese suelo Allá arriba te espera por Moika Cerbero Morigua y la ruta el dinero Arriba el pulgar y pa' mí los rojos Que Dios te reciba el imploro Arriba el pulgar y pa' mí los rojos Que Dios te reciba el imploro Se nos fue un compañero Quería verte en tarima y no en ese suelo Allá arriba te espera por Moika Cerbero Morigua y la ruta el dinero Quiero darle pa' atrás el reloj Por Dios Ojalá eso hubiese sido yo Yeah Miles de decepciones que pensé Una mamá no me iba a hacer nada Pero esta sí que me jodió Del pecho me salió Y el que jale ese gatillo Me le cago en la madre que lo parió Él no pensó Un niño sin padre dejó Siempre vivo, nunca muerto Como tú, la gloria no suelto Pa' cuidarme de los puercos Te fuiste y no avisaste Pastillas para calmarme El saber que ya tú volaste Te llamé y no contestaste Dime cómo contactarte No paro ya de llorarte Si tu amigo era un arte Dime cómo no extrañarte Money Ways, the only way Money Ways, the only way Money Ways, the only way The only way Money Ways Contento Así te vamos a recordar Como tú hubieras querido El movimiento no se cae Lo intento Pero no me pidas más Y llevo dos temas despidiéndome Y no entiendo por qué te vas Te puedo hacer mil Mencionar tu nombre si se habla de drill El eslogan no falta en la pista Que toquen mis voces, se van a teñir El blanquito que tenía La calle prendía El que siempre hablaba Del dinero y de la vida Adelantado, mi santo Porque no espera el llanto El amor de un montón Le he envidiado unos cuantos Una pesadilla y no me levanto Te vamos a seguir extrañando Descansa Jerusalén el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Tantos planes sin cumplirse Te fuiste sin despedirte De rodillas le ruego a Dios Que por mí no haya que recibirte Que en paz descanse mi bro En la ruta el dinero no dejo caer Tu nombre acá abajo nos vamos a olvidar Y eso te lo voy a prometer El código es la lealtad Jerusalén el Real Trap Por ti la vuelta se va a dar Money Way nos van a tumbar Cuando recibí la noticia Te juro mi bro que no pude dormir Leyenda joven Dios hizo un llamado Y te tocó partir Lo que venía era grande Y eso no lo tengo ni que decir Esto es Money Way Que en paz descanse En la cara del Drill No entiendo las cosas de la vida Una generación llorando tu partida La ruta la vamos a hacer mundial Y cuando se nos dé Vamos a gritar misión cumplida Money Way to train for real No one even think this shit real Baby quien diría El único en la línea mía Y todavía No creo la noticia ni el día Palabreo certified Sin necesidad de la ría Esto es por siempre Money Way En dos semanas Íbamos pa' New York Y después Pelé A apretar los botones A quedarnos con el género Nos apoyaba la calle Baby teníamos el veneno Ya ni escucho Bloody Me dan ganas llorar Pero confío al video Como quiera lo vamos a sacar Y vamos a coronar Acá abajo te voy a recordar Vas a ser mundial Con tu música lo vamos a mamar Del money tenemos la ruta El bro nos dejó la batuta Yo sé que la calle es injusta Pero a veces nos gusta Que en paz descanse la cara del drill Un hombre nunca va a morir Cuando salga tu jalón Con cada uno es seguro que vas a partir No que mal un par de brones Yo lo lloro que cojones Escuchando tus canciones Te vas por encima de muchos cabrones Money Way ese es el lema Aunque a veces el dinero tampoco llena Y me chocas cada vez que escucho Tu verso en mi tema Que se enteren Porque never Aunque te fuiste tu nombre jamás se muere Aunque duere Porque no duere Estamos claro que tu nombre nunca muere No Ya Dios tomó la rienda Me acuerdo del día que tú me dijiste Que tú y yo lo íbamos a ser leyenda Aunque el principio sonó como chiste Desde el cero siempre me la diste Y de cora tú siempre partiste Lo que tú no sabías que ayer Tú fuiste leyenda desde que naciste Me voy a dejar un par de barras con el fucking corazón hecho pedazo Quisiera volverte a ver pa' por lo menos darte un último abrazo Un hermano caído es igual Un ángel cuidándome del cielo Pero no puedo ni quiero aceptarlo cabrón Fue demasiado de duro el cantazo La vida es injusta Que dolor y hue puta Cabrón va a ser leyenda como tú Y Money Way siempre va a hacer la ruta Ey Me voy todo de ropa Sentí que todavía estamos kickeando Escúchale otras canciones El rol de profil y termina logrando Los palos pa' arriba Pañuelos rojos quitamos de luto Con cola los diablos de rojo Y esos cabrones van a quedarse brutos El momento ha estado eufórico Pa' ellos los chipetes son satánicos Cuando suena el bang, bang, bang Se van a quedar los cabrones pánicos Yeru cuídanos de arriba Que vivos nos cuidan con balas En Money Way nadie derriba Aunque esto nos señala Y cada canción que yo escriba Gracias a ti por la pala Bendecido nada no es igual Aperto en la pica, pero tú eres la pala Amorito, Dieguito Y tu familia desde el cielito Esta cabrón haberte perdido Y más por un par de chelitos Estas palabras yo las he escrito Con amor de la ruta anticipo Que Dios no se queda con nada de nadie En la Biblia eso está escrito Yo te pido que cuide de los míos Me lo guíen al camino en el bien Yo nombré el Money Way Tú le vas a lo voy a sostener Hoy te quiero usar Que Dios te tenga la gloria baby Papi Atentamente Un hermano que te dio la vida Kei Kei I told you I was gonna be someone nigga Yeah, yeah Money Way Gang, 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 gang Huh? Yeah, 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 huh? A pesar de quien te habla Jeje Aquí no hay libreto papi Así como tú viviste tu vida sin libreto Haciendo lo que tú quisiste Todo el tiempo Así es como recordar brother Y ya tú sabes que siempre te vamos a llevar en el corazón Y Money Way esto no se va a caer Money Way la ruta del dinero Lo que Dios te tenga es la gloria hermanito Cuidanos desde allá arriba Te amo bro Money Way Pues yo le canto pa'l que vive Porque muerto no me va a escuchar Pero mi rol ellos pagaron Y tú no quieres morir igual Ya te lo dije Probo villaca Payaso, payaso Qué pasa contigo que eres dos caras Y si volteo a ver Tienes la espada afilada Payaso, payaso Qué pasa contigo que eres dos caras Y si volteo a ver Tienes la espada afilada Mami Jerusa Te amo cabrón Como tú siempre me decías Mamate un bicho Te amo hijueputa oíste Chirito el de Bobby Jack Money Way Es el chiquísimo villano En paz descanse cabrón te amo oíste Te sentimos si no villiaco Mañana vamos a avisa a cabrón a la gate Payaso y te amay Te amo hoy